Hola a todos, soy Ricardo Moreno, director del Máster en Educación Inclusiva y Diseño Universal para el Aprendizaje y quiero darte la bienvenida a esta, que es tu nueva etapa de formación académica. Este máster es de carácter semipresencial y tiene una duración de 60 ECTS distribuidos en un curso académico. Se enmarca como un proyecto multidisciplinar que comprende las ramas del saber necesarias para un desempeño eficaz de las competencias profesionales en materia de educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje. En el máster se desarrollarán habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, experiencias y valores que permitirán diseñar procesos educativos basados en la igualdad de oportunidades desde su planificación hasta su aplicación, por lo que serás capaz de utilizar estrategias educativas de acceso al currículo favorecedoras de un proceso de inclusión educativa, así como el uso de herramientas y estrategias de intervención educativa que atiendan a la diversidad del alumnado en un modelo de educación inclusivo. Las materias, de lo más general a lo más específico, tanto en los conceptos de inclusión como en los de diseño universal para el aprendizaje, se han planificado de manera que se aborden los principios generales que permiten articular culturas y políticas inclusivas, socialmente responsables, en las que la diversidad y diseño a todos sea un parámetro transversal, comprendiendo la misma como un derecho fundamental en la sociedad ya que garantiza la participación en la educación y en contextos diversos. Se estudian todas las áreas que contempla la orientación inclusiva, analizando en cada materia los parámetros que deben cuidarse para garantizar la igualdad de oportunidades así como los obstáculos y barreras existentes en la actualidad. De este modo, a través de su itinerario académico, los contenidos teórico-prácticos que se trabajarán en las diferentes materias, se centrarán en desarrollar los bloques de conocimiento relacionados con principios de la educación inclusiva, modelos de inclusión y atención a la diversidad, tipos de diversidad en el ámbito educativo, agentes que intervienen en el proceso de inclusión, el profesional de la educación ante la diferencia de procesos cognitivos, tipos de aprendizaje y procesamiento de la información como herramienta para atender a la diversidad del alumnado del aula desde una perspectiva inclusiva, o los fundamentos y principios del diseño universal para el aprendizaje y su aplicación práctica. Dentro del escenario educativo actual, dispondrás de más recursos y de los conocimientos necesarios para atender la diversidad en el aula con mayor eficacia, posicionándote de manera diferencial en el mercado de trabajo en cualquier tipo de centro educativo, siendo capaz de diseñar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la responsabilidad social. El equipo docente del máster, con más de 20 años de experiencia profesional y académica en el sector en todos los niveles educativos, se compone de maestros, pedagogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos y profesionales de la educación especial. Al tratarse de una titulación semipresencial, toda la formación se realiza a través del aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. En aula virtual dispondrás de un espacio de comunicación conmigo como director del máster y de otro en el que podrás contactar con tu asesor técnico docente, que tratará de ayudarte a resolver las dudas que te surjan durante el curso. Durante los estudios contarás con mi ayuda y la del equipo de coordinación del máster para resolver cualquier duda o dificultad que pueda surgir en el plano académico o profesional, así como con los profesionales y asesores técnicos de VRJC Online para resolver cualquier incidencia relacionada con los medios técnicos necesarios para el desarrollo de tus estudios. Recuerda, eso sí, que tanto los exámenes como la defensa del trabajo fin de máster y las prácticas serán de carácter presencial. Facilitaremos las fechas concretas de las convocatorias correspondientes al inicio de curso para que puedas planificarte adecuadamente. Juntos recorreremos un camino en el que veremos a la diversidad como riqueza, en el que analizaremos la inclusión como un parámetro absolutamente necesario en el siglo XXI, alineándonos con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente con el cuarto, relacionado con la educación inclusiva y de calidad. Juntos, extenderemos el alcance del artículo 27 de la Constitución Española que recoge el derecho a la educación. Estarás en disposición de sentar las bases del cambio hacia un modelo más justo, equitativo e inclusivo, no solo educativo, sino también social. Porque juntos somos más. Bienvenidos y buen viaje. Todos los niños y todas las niñas tenemos derecho a la educación.